Hola, en este video lo que voy a hacer es explicar el funcionamiento de los ciclos for anidados, es decir, un for dentro de otro for y lo voy a hacer con un programa de ejemplo. Lo primero que voy a hacer es declarar las variables para utilizar los ciclos for. Voy a declarar variables de tipo entera, una llamada i y la otra llamada j. Voy a poner el primer ciclo for y comienza en 0 y va a finalizar cuando sea 4, es decir, cuando i sea menor que 5. De 0 al 4 es donde este ciclo for se va a estar repitiendo. Es decir, la condición para que se esté ejecutando el ciclo for es que la i sea menor que 5 y una vez que ya sea 5 va a finalizar y la i se va a ir incrementando de 1 en 1. Abro la llave del for y la cierro. Aquí vemos que dentro de la función may está un ciclo for. Pero qué tal si yo quiero meter otro ciclo for dentro de ese for. Entonces voy a utilizar la variable j, j es igual a 0, j es menor que 5, j más más. Se va a repetir 5 veces también. Vemos que cada for tiene sus llaves y estas son las llaves del primer ciclo for y estas son las llaves del segundo ciclo for. Pero qué significa esto. Aquí significa que primeramente se va a ejecutar el ciclo for de arriba, el ciclo for i lo voy a llamar. Y una vez que se ejecute la i va a comenzar en 0. Una vez esto valiendo la i 0 se va a empezar a ejecutar el ciclo for de adentro. Pero este ciclo for no se va a repetir hasta que no haya finalizado todos los ciclos, en este ejemplo, los 5 ciclos de este for. Es decir, cada ciclo for, el ciclo for de la i y el ciclo for de la j se van a repetir 5 veces. Pero este no se va a repetir hasta que este no haya finalizado sus 5 veces. Es decir, la i comienza en 0. Se ejecuta el ciclo for de adentro y j vale 0. J vale 0. Luego aquí vemos que la j se va a ir incrementando en un 1. Luego j incrementa 1. Nuevamente se está repitiendo hasta 5 veces, luego la j en el siguiente ciclo se va a repetir, se va a aumentar a 2. Luego a 3, luego a 4 y va a finalizar el ciclo for de adentro. Una vez que finalice el ciclo for de adentro, va a repetirse el ciclo for de afuera y la i va a aumentar a 1. Y nuevamente el ciclo for de adentro se va a repetir sus 5 veces y una vez que se repita sus 5 veces, la i va a aumentar a 2. Y nuevamente el ciclo for de adentro se va a repetir sus 5 veces y la i va a aumentar a 3. Y así hasta que finalice el ciclo for, este se repita 5 veces y por último, cuando se repite 5 veces, va a finalizar. Es decir, lo vamos a hacer con un programa de ejemplo para que quede claro. Voy a quitar el ciclo for de adentro y voy a imprimir el valor de i. Esta variable i va a irse modificando su valor conforme se vaya repitiendo el ciclo. Por ejemplo, la i comienza en 0, vamos a compilar ejecutar y ejecutar. Y vemos aquí que ya sé qué es lo que voy a hacer para que quede un poco más claro. Primera vuelta del ciclo for. Y vamos a poner el valor de la variable i. No, mejor creo que no. Así voy a poner mejor. Vuelta y más 1 del ciclo for. Así va a quedar. Perdón. Ejecuté sin compilar. Observen ahora lo que va a pasar. Vuelta. Ahí. Es que aquí. Ahí está. Aquí vemos que la i se va a ir incrementando de 1 en 1 cada vez que se repite el ciclo for. Y cada vez que se repite el ciclo for se va a imprimir esto. Va a aparecer vuelta y luego va a aparecer lo que contiene la variable i más 1. Le sumo 1 para que no aparezca 0. En la primera vuelta me va a aparecer 0 más 1. Es decir, vuelta 1. Y luego va a aparecer en pantalla del ciclo for y ya luego me va a aparecer el valor de la variable i. Pero, ¿qué tal si yo utilizo el ciclo for dentro del ciclo for? Por ejemplo, voy a poner aquí el otro ciclo for. J es igual a 0. J es menor que 5. J más más. Observen que el ciclo for está dentro del ciclo for. Y voy a utilizar lo siguiente. Voy a poner que me aparezca el valor de j. Y aquí voy a poner la variable j. Y también quiero que me aparezca el valor aquí lo voy a separar más. El valor de i. Voy a compilar y ejecutar. Observen. Fíjense. Dice j, 0. Y luego dice que i vale 0. Luego dice j, 1. Más que aquí lo puse al revés. Aquí voy a poner i para que aprecien mejor. Y aquí voy a poner j. Compilo. Y observen, aparece j. I, 0. J vale 0. Significa que primero se ejecutó el ciclo de afuera, i valiendo 0. Y luego se ejecutó el ciclo de adentro y j vale 0. Pero observemos que durante 5, o sea, durante 5 valores de i, el valor es 0. Vemos aquí que la i no se va a incrementar hasta que la j finalice. Es decir, hasta que el ciclo for de la j finalice. Cuando llega a 4, vemos que la i comienza a aumentar a 1. Y se mantiene en 1 mientras se va ejecutando el ciclo for de adentro. Se va a ir incrementando en 1 en 1. Y una vez que el ciclo de la j llega a 4, la i se vuelve a incrementar en 1 y ahora vale 2. Por lo tanto, aquí vemos que este ciclo for no va a aumentar su valor, por ejemplo, la i hasta que no haya finalizado las n vueltas de este ciclo for. Por ejemplo, n vueltas me refiero a que este ciclo for significa que se va a repetir 5 veces. Entonces, cuando ya este ciclo for se repita 5 veces, este se va a repetir de nuevo. Por lo tanto, esto significa que este ciclo for de afuera va a hacer que este se repita 5 veces. Por lo tanto, el ciclo for de adentro se va a repetir 25 veces. Es decir, cuando la i valga 0, este se va a repetir 5 veces. Luego la i va a incrementar a 1 y este se va a repetir otras 5 veces. Luego la i se va a incrementar a 2 y este se va a repetir otras 5 veces. Y así hasta que la i valga 4 va a finalizar el ciclo for.